La inversión extranjera está llegando como nunca, el peso mexicano sigue muy fuerte y la inflación está controlada, pues es menor que la de Estados Unidos y de Europa, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario nacional precisó que se está esperando a ver cómo continúa la economía del país para hablar sobre el paquete de proyectos de infraestructura, aunque afirmó estamos muy bien. Estamos esperando cómo se continúa comportando la economía, la verdad que estamos muy bien, sigue muy fuerte el peso, tenemos una inflación controlada abajo de la inflación de Estados Unidos y de Europa. De todas formas, vamos a reforzar el plan antiinflación, sigue llegando inversión extranjera como nunca. Y el Fondo Monetario Internacional aumentó también su pronóstico de crecimiento para México para este año, va a ser de las economías que a pesar de la crisis va a crecer nuestra economía. López Obrador dijo que hoy se reunirá con productores y distribuidores de alimentos para reforzar el plan contra la inflación. Además, mencionó que este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dará a conocer los datos de inversión extranjera. Informó para Noticias TVT, Flor García.